¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que os ven perdidos? Te quedan tanto, aunque sea como un poquito, no se conforman hasta el corto que de las manos. ¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos? ¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos? ¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos? ¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos? ¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos? ¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos son los intensos que os ven perdidos?